Estoy mirando tus ojitos Quisiera besarte un boquita Será porque me estás gustando Será porque te estoy queriendo Será porque te estoy queriendo Puta amantina vanitosa Puta amantina pretenciosa Hasta cuando amorcito Tú me estarás cautivando Tú me estarás cautivando Ya we chay kitang kawai kuspa Si we chay kitang muchay kuspa Ay, charangu chay tato kai kuspa Sompo chay kitang suarusa Sompo chay kitang suarusa Estoy mirando tus ojitos Quisiera besar tu boquita Será porque me estás gustando Será porque te estoy queriendo Será porque te estoy queriendo Puta amantina...